El sabor del merengue Espacio Sonoro Mucha gente me ha llamado para hablarme mal de ti Pero yo no le he hecho caso, solamente creo en ti Los amigos que me acusan dicen que loco yo estoy Porque era una mujer que quizás se equivocó No, no, no la dejaré, no, no la perderé Ella es la mujer que yo ambicione No, no, no la dejaré, no, no la perderé Ella es la mujer que yo ambicione Siempre la he querido Y llegó Espacio Sonoro No me importa su pasado, quiero ver la realidad Mucha gente envidiosa quiere que la deje ya Para hablar de los demás Conciencia hay que tener No se puede acusar a su prójimo sin ver No, no, no la dejaré, no, no la perderé Ella es la mujer que yo ambicione No, 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 no la dejare, no, no la perderé Ella es la mujer que yo ambicione Espacio Sonoro No, no, no la dejaré No soy Dios para juzgarla Por eso no la dejaré, no la reprocharé No, no, no la dejaré No, 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 ¿por qué? Pregunto por qué, por qué ¡No! Pregunto por qué Que termine con nuestro amor No existan más, no la dejaré Es mi verdadero amor ¿Cuándo van a insistir? Que termine con nuestro amor Pero ¿cómo la voy a olvidar Si la llevo en mi corazón? ¿Cómo? ¡Nunca!